¡Fanática de Hípica! Bienvenidos al resumen de las carreras para hoy domingo 9 de enero en los hipódromos de Goldstream Park, Santa Anita Park y Golden Gate Field. Disfrútenlo por aquí, por la pantalla de Hípica TV. ...parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park. Es la primera de la tarde. Ana Glasa está crecida en punta. Se despega hasta con dos cuerpos y medio. Atropella ahora el cinco. Le llevó a Sonny Mourning por la parte externa. Ana Glasa crecida con Flavien Pratt. Ventaja de dos cuerpos y medio y no puede perder. Punta a punta. Ganó Ana Glasa número dos. Segundo Sonny Mourning. Tercero Rian Grace. Cuarto para Bay American. ...cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Park. Half-Rai está duro en punta. Ventaja de un cuerpo y medio. Se queda en el segundo Shark Cash. Atropella para el tercero por la parte externa. Smile 4. Y otro que trata de acercarse es el 1 Defense Wing dominando la competencia. Half-Rai presiona ahora el 3 Smile 4 por la parte externa. Pero parece tarde. Les gana el 2 con John Velasquez. De punta a punta ganó Half-Rai. En el segundo Smile 4. Tercero Shark Cash. Cuarto para el 1 Defense Wing. Último el Tigre terrible. El número 6. Cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park. Domina Moe Gold con la monto de Sorbox. Presiona por fuera Shudo Michael con Flavien Pratt por la parte externa. Dominando la carrera Moe Gold ataca por la parte externa. Shudo Michael. Shudo Michael con Flavien Pratt está a medio cuerpo. Shudo Michael a cabeza. Shudo Michael inmenso con el francés. Ganó el 6. Shudo Michael. Segundo Moe Gold. Tercero para Wall Street Trader. Apareado con el caballo Kousamui. La primera para el Rainbow Six. Looking for Revenge. Está duro en punta. Presiona My Operator por la parte externa. En el tercero Next Free Ball atropella para el cuarto Timon Freak por la parte externa. Pasó a la punta. My Operator se queda en el segundo. Looking for Revenge. En el tercero atropella el dos. Pero parece tarde. Les gana el cuatro con Abel Cedillo. Ganó el caballo My Operator. La cuarta en Santa Anita Park. Segundo Looking for Revenge. Tercero Timon Freak. Cuarto para Next Free Ball. Tres. Entran en la recta final. Don Suerdei está dominando. Vuelve Admiral Halsey a la pelea. Pero Don Suerdei está tratando de sorprender en la quinta en Santa Anita. Volando With The Day. El número dos por fuera. Pero les gana Don Suerdei con Mario Gutiérrez. El número seis en la quinta en Santa Anita. Muy apretado el segundo puesto entre el dos Win The Day y el cuatro War At Sea. Cuarto el cinco Admiral Halsey. Recta final. Está adelante la número cinco. Pero se está parando. Y ahora cae fuerte el número ocho. Gloria of Crone que estaba última. Gloria of Crone y Medusas Gays. Y el cinco Renegade Princess luchando la punta. Gloria of Crone por fuera. Renegade Princess por dentro. Se resiste Renegade Princess. Insiste también Medusas Gays. Ganó Renegade Princess el cinco. Ozone Pamela el cuatro por segunda línea. Pasó al segundo. Sobre el Gloria of Crone el ocho. Y también la llegó a Medusas Gays el dos en un final disputado. Por fuera. Hear My Prayer por dentro. Quiet Secretarii viene para el tercero y Tap Water. El uno viene rematando por la parte exterior de la pista. Hear My Prayer reacciona por dentro. Se defiende Zero Tolerance por fuera. Tap Water entre las dos tratando de sorprenderlas. Adelante Zero Tolerance. Tap Water con una posibilidad de sorprenderla. Tap Water corre mucho. Se defiende Zero Tolerance. Pasó al siete. Segundo el uno Tap Water que se cargaba hacia adentro. Llega segunda por esto. Y tercera agotada. La llegó a Hear My Prayer el dos. Por dentro a la pelea. La Pulchilena en el tercero. Quedó Bristol Bayou en el cuarto. Midnight Jamboree. Bye Bye Berti. Adelante en uno once cuatro. Los tres cuartos de milla. Midnight Jamboree. Y Bristol Bayou la número seis. Bristol Bayou corre mucho por segunda línea. Bristol Bayou contra la llegó. Bye Bye Berti. Se defiende Bye Bye Berti. En gran final. Por dentro. Pero creemos que ganó Bye Bye Berti en el cabeceo. Pero muy apretado con el seis. Bristol Bayou. Tercera el cuatro. Midnight Jamboree. Freedom Last se lanza en firme contra la puntera. Y ahora viene avanzando también la número siete. La llegó Jimmy Smut Carrot. La pelea. Y ahora el dos viene volando. Pop-Up Spring. Pop-Up Spring corre mucho. Está imparable. Pop-Up Spring. El número dos. Ganó Pop-Up Spring con Gelfrey. Segunda el seis. Freedom Last. Tercera el siete. La llegó a Jimmy Smut Carrot con una foto con el uno. Agree to disagree. Y los invitamos, mis amigos, para el próximo miércoles 12 de enero, cuando estaremos llevándoles de nuevo nuestra transmisión multitrack para el hipódromo de Goldtrim Park, por aquí, por la señal de Hípica TV. ¡Nos veinte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.